que tal amigas y amigos estamos en este programa de la serie punto final les doy la más cordial bienvenida a nombre del titular de este espacio que es mi amigo y compañero Sócrates Campos Lemus quien está pues un poquito delicado de salud esperemos que se recupere para que se reintegre nuevamente a este espacio punto final soy servidor y amigo Delfino Antonio Vázquez y a nombre de él y el mío propio le doy la más cordial bienvenida a este programa punto final en el que hemos entrevistado a personajes de diferentes tipos diferentes niveles diferentes profesiones candidatos precandidatos etcétera etcétera pero no nos habíamos metido en un tema en el que hoy precisamente queremos queremos tocar y queremos profundizar los coordinadores de campaña lo que pasan las anécdotas todo lo que sufren porque se vuelve el coordinador de campaña un verdadero para rayos de toda de toda la candidatura todo el proceso para llegar precisamente al día de la elección y en este día me da muchísimo gusto presentarles a ustedes a Jesús Ruiz Olmedo a quien saludo don Delfino cómo está Jesús qué gusto saludarte muchas gracias él es coordinador de campaña coordinador general de campaña de Osvaldo García Jarquín él es candidato a presidente municipal y también es suplente de Osvaldo suplente a la candidatura por la presidencia de la ciudad capital del estado de Oaxaca por el movimiento de regeneración nacional morena mi estimado Jesús eres como comentábamos pues quien resuelve prácticamente los problemas de la campaña que podrías platicarnos al respecto antes de extraer en materia porque también queremos conocer quién es Jesús Ruiz Olmedo como no me siento mucho mucho gusto muchas gracias antemano por la invitación así es pues como coordinador nos toca sacar avante todos los compromisos todos los programas los proyectos que nos nos encarga el candidato al final de cuenta nos toca hacer desde la estructuración de la de la campaña como la coordinación de todas las áreas que de alguna manera forman parte del proceso nosotros somos tenemos la coordinación general pero a la vez tenemos sub coordinaciones desde la coordinación de logística la coordinación de promoción del voto la coordinación de la estructura electoral que tiene que manejarse a la par es decir nosotros estamos convencidos de que una campaña engloba no nada más la campaña en sí misma sino es la promoción del voto la estructura de la elección vamos los que son los defensores del voto y en su momento lo que se dice como la movilización es decir que el día de la elección seamos capaces nosotros de sacar o que la gente salga a votar que salga a su casilla porque es muy común que el día de la elección pues el marido en el patrón de la casa pues se queda se queda en casa y no sale a votar siempre son los señores perdón siempre son las señoras las que las que normalmente participan nosotros lo vemos en los eventos de campaña en las reuniones normalmente la mayoría de las personas en una reunión política este pues son mujeres entonces nosotros vemos la campaña en sí en las tres en las tres este partes que es la campaña donde va el candidato de la estructura que es la que se empieza a formar los representantes de casilla que tenemos que cuidar desde que inicia la campaña y también por la gente que nos apoya que el día de la elección la gente salga a votar participe la de la incentive vaya tocando la puerta es decir claro para que tengamos una 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 elección nutrida motivarlos motivarlos porque los primeros que tienen deben de estar plenamente convencidos correcto y creer que morena es la opción o sea son los primeros son ustedes es que tienen que promover el voto un día normal tú y yo jesús la jornada que horas empieces y empiezan las huye normalmente empiezan a las cinco de la mañana o tenemos una una un itinerario desde muy temprano porque hay hay personas que inician sus actividades también temprano nosotros como como partido que es morena pues somos un partido austero no 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 tenemos la capacidad económica que otro tienen otros partidos entonces a nosotros lo que diseñamos o en lo que nos enfocamos es una campaña a tierra es decir casa por casa nosotros visitamos desde las lecherías que abren a las seis de la mañana los molinos no que es donde pues las señoras son las que salen a hacer sus quehaceres a traer a hacer la masa para las tortillas es decir oaxaca todavía tiene sus tres agencias mujeres que se dedican a hacer la tienda ya sea para consumo personal o para o para venta no entonces visitamos los molinos desde la mañana visitamos las escuelas visitamos la primaria la secundaria el jardín de niños porque es una campaña tierra no como ustedes sigo no se han percatado no tenemos nosotros espectaculares no tenemos realmente como se le llama el apoyo aéreo para la campaña sino que vamos casa por casa tratando de convencer no hay concienciar a la gente de que somos la mejor opción es una de las cosas que salomón jara candidato de morena al gobierno del estado pues comentó desde un principio no que si no iban a hacerlo vía aérea como lo están haciendo los otros candidatos y vamos a decirlos con nombre y apellido el candidato del pri verde y panal obviamente se mueve en helicópteros también este este fan garfias aunque lo niega en ocasiones también y aunque lo niegue en un principio comenzó a utilizar los el helicóptero del gobernador del estado pero bueno le cayeron en la movida y ya contrató otro tipo de servicios pero también se mueve se mueve por aire no para y eso lo lo dijo salomón de que precisamente la campaña iba a ser pie a tierra lo que complica mucho porque bueno si un estado tiene problemas de vialidades y de carreteras y de comunicación es oaxaca no es correcto entonces como como recorrerlos todos los municipios y en el caso de ustedes las 13 agencias recorrerlas a pies es algo bastante complicado platícanos platícanos mi estimado jesús más o menos un día así como ahorita me estabas comentando desde las 5 de la mañana ibas más o menos que a las 6 7 en los molinos que sigue y a la hora que concluyes cómo cierras un día si así es le decía empezamos a las 6 de la mañana un poquito antes en lo que son lecherías molinos vamos a las secundarias que entran a las 7 luego a primarias que entran a las a las 8 jardines de niños donde los papás llevan a sus hijos a la escuela este y de ahí nos vamos a recorridos es decir nosotros andamos en práctica todas las colonias de la capital recorriendo desde trinidad de viguera hasta en círculo venimos hacia pueblo nuevo santa rosa san martín mexicapan y damos vuelta a san juan chapultepec andianes cinco señores y hasta llegar a elegir guadalupe victoria que es digamos que complementamos las las 13 agencias pero cuando no tenemos un recorrido normal o sea un evento normal es que nos vamos en una continuidad de colonias venimos sección por sección es decir nosotros incluso valoramos los horarios en los que la gente está en su domicilio y cuando hay una poca estancia de la gente domicilio nos vamos a los tianguis nos vamos a los tianguis tanto los que andan de manera itinerante como los tianguis que son fijos pero el objetivo es convencer de manera directa este a las personas es decir se les plantea el proyecto como un buen candidato de lo que es morena lo que son sus principios y lo que se busca no se busca un gobierno cercano a la gente un gobierno que camine y así es como se viene proponiendo nosotros dentro de los proyectos de campaña con el candidato y con los candidatos a concejales se han planteado incluso como ruta a hacer sesiones de cabildo en las colonias acompañan al candidato también los candidatos a concejales la planilla completa es la que anda caminando caminando juntos nosotros de manera simultánea cuando no andan los candidatos a concejales juntos andan en zonas nosotros como estrategia de campaña dividimos la la capital en 10 zonas en la planilla ganadora que en el caso de favorecerse el voto a morena son 11 concejales incluyendo el primer concejal los que integran cabildo y nosotros dividimos la capital en 10 zonas en donde en donde cada concejal es responsable de una zona con determinadas secciones electorales y está bajo su responsabilidad hacer el recorrido casa por casa dentro de sus secciones y el candidato anda de manera itinerante este reforzando los trabajos con cada uno de los concejales cuando se presta el tiempo cuando no andamos de manera este conjunta no es decir se le plantea a la gente este es en la planilla estos son los candidatos a concejales y estos van a ser el cabildo y así como venimos ahorita vamos a venir en su momento a hacer sesiones de cabildo claro y pues es algo que ha tenido que ha tenido éxito jesús porque la en las primeras encuestas está vamos a hablar a nivel general primero el estado de oaxaca morena estaba pues si no en los últimos en el último comenzó desde abajo así ahorita en estos momentos en este en este día está pues según algunas encuestas peleando el segundo lugar acercándose muy peligrosamente al primer lugar estoy hablando a nivel estatal es correcto a que debe a qué piensas que se deba este ir remontando poco a poco se ha ido posicionando mucho y lo que he notado sobre todo en los medios de en las redes sociales perdón en las redes sociales jesús que cuando hay una crítica a un candidato sea diputado sea presidente municipal sea el gobernador hay como que un equipo de respuesta inmediatamente tratan de nulificar ese golpe y bueno lo que a mí me da entender que los de morena sea el número que sean están muy convencidos y defienden a su candidato a ultranza hace rato estuve viendo un comentario que le hicieron a al candidato gobernador a salomón jara y las respuestas en redes sociales la mayoría fue de apoyo o sea yo digo entonces lo que me da a pensar que la gente que ya está convencida de morena lo está plenamente convencida lo cual indiscutiblemente es resultado del trabajo que están realizando que está realizando salomón que está realizando osvaldo y sobre todo los que están detrás de bambalinas como tú los que están trabajando que también eres suplente de osvaldo pues se debe a ese trabajo a esa actividad qué es lo que más les pregunta la gente o qué es lo que más despierta el aplauso el interés la simpatía de la gente cuando el candidato dice algún discurso o alguna frase que obviamente tú vas a formar parte de la campaña también contribuyes al discurso a lo que se va a decir a lo que se va a cómo se va a trabajar determinado lugar qué es lo que ves que recibe una respuesta positiva de la gente del candidato cuando menciona algún tema cuál es ese tema sí de hecho recordemos donde el fino que en la ciudad de méxico en el proceso pasado morena al iniciar la campaña arranca con 15 puntos abajo de los del prd que en su momento pues era 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 el def ha sido había sido bastión sin embargo la estrategia de casa por casa de ir convenciendo a cada ciudadano este de del proyecto de morena pues fue en una tendencia hacia arriba cuál fue el resultado que se lograron 55 delegaciones al término de la de la campaña pero arrancó 15 puntos abajo con esa estrategia de casa por casa convencer a los ciudadanos al final de cuenta morena es un partido cercano a la gente y y los principios rectores del partido son los que nos han llevado en este en esta avanzada el el no mentir no robar y no traicionar al pueblo es lo que la gente quiere si los chilangos hay perdón que te interrumpo los chilangos se dieron cuenta de que gran parte del prd en el df era andrés manuel lópez obrador al grado que ahorita está el distrito federal sus 16 delegaciones la mitad son morena pri y pan creo hay una no una de los correctos nada más y la otra mitad es el prd o sea la mitad prácticamente se quedó con con el prd se algo similar habrá ocurrido aquí en oaxaca cuando morena nació o como cuál es tu perspectiva de este tema si yo siempre he dicho que tenemos un gran líder que es un líder a nivel latinoamérica no si es que no es a nivel mundial como lo es el licenciado andrés manuel lópez obrador que ha sido acusado de todo sin comprobarle nada no entonces yo creo que ese es el es el parámetro que tenemos nosotros y es lo que reproducimos su mensaje no robar el no mentir y no traicionar a la gente es lo que la gente quiere escuchar la queja más sensible o que más nos comentan es que una vez que el candidato va a pide el voto y gana jamás regresa a las comunidades y es lo que morena está planteando nosotros una vez seamos gobierno vamos a hacer o pedimos que la ciudadanía participe a partir de que nosotros logremos el objetivo este 5 de junio el día 6 de junio estaremos nosotros teniendo las mesas de de trabajo con la ciudadanía para que la ciudadanía participe morena lo que plantea es una ciudadanía participativa vamos a un corte un corte rápidamente y seguimos platicando con jesús ruiz olmedo él es coordinador y suplente también del candidato a la presidencia municipal por morena osvaldo garcía jarquin no se despegue de su televisor ya volvemos no se despegue de su televisor